La inversión socialmente responsable es un estilo de inversión que tiene como meta buscar rentabilidad pero teniendo en cuenta el impacto social y medioambiental que ello conlleva. Este tipo de inversión, del que cada vez oiremos más hablar, se basa en elegir compañías que tengan en cuenta factores medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Es lo que conocemos como ESG. Bajo estas siglas, el inversor se asegura una inversión transparente donde las compañías que actúan bajo estos criterios cuentan con certificaciones específicas y rinden cuentas de sus decisiones y unas buenas rentabilidades a largo plazo donde las compañías bajo los criterios ESG tienen un mejor desempeño que sus competidores. De esta manera, el inversor conseguirá invertir bajo unos criterios que van mucho más allá de la rentabilidad pero sin renunciar a ella. Gracias por ver el video.